Para mí es una gran satisfacción extraordinaria, soy el noveno que gano la bienal, o sea, van ocho bienales, esta es la novena. Comprendí el rescate de los acuíferos de Valles del Turbio, los cuales surten de agua a un gran porcentaje de Barquisimeto y a todo Cabo Ares. En la actualidad llevamos sembrado 250 hectáreas de forestales y la meta para este año son 350 hectáreas. Mantendremos movilizados, a donde sea iremos a ir con tal de que se le consiga la libertad plena a estos trabajadores. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a Esto es lo que es Agenda Popular, producido por Vive Centro Occidente y Lara TV Canal 60, Televisora Comunal. De manera súbita le damos inicio a las informaciones más relevantes, y una de ellas es que desde los espacios del Parque Comunitario de Pueblo Nuevo se llevó a cabo un gran conversatorio con comunidades y miembros del Plan Barquisimeto para vivir. Asimismo, en la comuna Josepio Tamayo fue el punto de concentración donde las comunidades y colectivos se reunieron, valga la redundancia, para marchar en apoyo a los trabajadores de la empresa Alentui. Veamos. Enmarcado en el Plan Barquisimeto para vivir, se llevó a cabo un conversatorio junto al maestro Fruto Vivas, en donde los consejos comunales y movimientos sociales de Pueblo Nuevo discutieron sobre el Parque Comunitario que se está desarrollando en la zona. Efectivamente iniciamos con Fruto Viva una relación de trabajo para que se incorpore al desarrollo del plan. En este momento nos encontramos en el Parque Comunitario de Pueblo Nuevo, uno de los proyectos pilotos del plan de ciudad, que es un espacio público, un equipamiento público que está en una comunidad popular de la ciudad de Barquisimeto. Y bueno, como primer acercamiento con el maestro para conversar todos los temas relacionados al desarrollo del plan, al desarrollo de los proyectos. Por su parte, el arquitecto Fruto Vivas expresó su alegría por formar parte de este plan de ciudad y destacó la particular articulación del equipo de trabajo con las comunidades. Mira, para mí, una de las experiencias más extraordinarias que yo conozco se llama Barquisimeto para vivir. El que se reúne el pueblo con las comunidades a hacer obras de necesidades populares. El Parque Comunitario de Pueblo Nuevo será construido con materiales de reciclaje. Es por ello que la comunidad expresa su alegría con la participación del maestro Vivas en el proyecto. Para nosotros es un honor tener al arquitecto Fruto Vivas aquí, integrado en este proyecto, ya que ahorita vamos a la segunda fase y estos son unos proyectos de reciclaje. De esta manera, el arquitecto Fruto Vivas pasa a formar parte del plan de ciudad Barquisimeto para vivir, que en sus diferentes proyectos conjuga hábitat, vivienda y naturaleza en armonía. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. En este momento estamos marchando como un solo pueblo, como Poder Popular, en apoyo a la gestión que nosotros estamos ejecutando en estos momentos, que es la participación de los trabajadores en unidad con el Poder Popular. En estos momentos también es importante denunciar la situación que se está llevando a cabo en contra de los trabajadores, en contra de los trabajadores de Alentuy, que han sido ejecutados ilegalmente, injustamente por un tribunal que los acusa como delincuentes. Nosotros estamos marchando en apoyo a este proceso revolucionario, en apoyo a la continuidad del proceso revolucionario direccionado ahora por el compañero Nicolás Maduro. Sí, bueno, estamos nosotros en la calle denunciando este tipo de adversidades en contra de la clase trabajadora. Buscamos la unidad con el Poder Popular, ahorita con la comuna, estamos de frente con el Poder Popular, la clase obrera y el pueblo en general en contra de este tipo de flagelo que es en contra de los trabajadores. Durante aproximadamente dos semanas, un juez irresponsable, un juez colida con los principios fundamentales de lo que significa la justicia revolucionaria, evidentemente que no es más que la expresión de la justicia burguesa, acaba de sancionar, de dar una sentencia contra humildes trabajadores que lucharon por el rescate de una empresa que el patrono Antonio Nágen cerró con el propósito de sabotear el proceso revolucionario. Ante esa arremetida de este juez, me refiero al juez Carlos Torreal Bagamarra y a la fiscal Lexi Zulbarán, quien acusó de manera injusta a los trabajadores de haber cometido no sabemos qué, porque la acusación es de tipo colectiva. Lo que nosotros sabemos es que estos trabajadores se enfrentaron al patrono Antonio Nágen porque estaba despidiendo cerca de 200 trabajadores. Ante el despido irregular de estos 200 trabajadores, el patrono abandonó la empresa y por supuesto los trabajadores se mantuvieron durante 22 días, bueno, protegiendo los puestos de trabajo y por supuesto la posibilidad de la reapertura de la empresa. Ante eso, el Ministerio del Trabajo se pronunció oportunamente declarando el reenganche de todos los trabajadores y por la otra parte, el Gobierno Nacional respondió con la recuperación de la empresa pronunciándose sobre la declaratoria de utilidad pública de este bien en virtud de las violaciones sistemáticas y permanentes de este patrono, violaciones de carácter ambiental, de las violaciones de la Ley de Prevención de Condiciones y Medio Ambiente, la Oximac, violaciones de la Ley Orgánica del Trabajo, violaciones del contrato colectivo. Ante estas reiteradas violaciones y saboteos de este señor Antonio Nágen, el Gobierno Nacional decidió declarar la utilidad pública y por supuesto se procedió al proceso de expropiación y nacionalización de esta empresa. Bueno, mira, 100% apoyando a los compañeros desde allá dentro de la empresa, bueno, todos los compañeros trabajadores apoyando 100% a los camaradas, porque esos compañeros en el momento que estuvieron ellos allá en la empresa, ellos fueron, todas las luchas de ellos fueron luchas reivindicativas hacia los trabajadores, una lucha bien fuerte contra el antiguo patrón que fue Antonio Nágen, un burgués que, bueno, en cada reunión sindical apostaba sus armamentos para amedrentar al sindicato y a los delegados de prevención, pero estos compañeros nunca tuvieron miedo, pues nunca dejaron la lucha y, bueno, por todas las luchas que tuvieron ellos, este patrón burgués arremete contra ellos y, bueno, mira, nosotros allá en la empresa, bueno, 100% el apoyo a los compañeros y nos estaremos movilizando, nos estaremos movilizando a prestarle el apoyo para que se den de cuenta de que estos son trabajadores, no son ningunos delincuentes ni asesinos, solamente son unos luchadores por conseguir los beneficios y beneficios laborales de los trabajadores. Y, bueno, mira, nos mantendremos movilizados, a donde sea iremos a ir con tal de que se le consiga la libertad plena a estos trabajadores, porque son trabajadores. Estamos en apoyo con la Comuna Piotamayo, en la Federación Bolivariana de Trabajadores, donde aproximadamente hay 150, 160 sindicatos afiliados y están todos en el apoyo completo a estos camaradas. Y no daremos los brazos, no bajaremos los brazos ni descansaremos hasta que estos compañeros le den la libertad plena. Hoy, 5 de mayo, a un año y dos meses de la desaparición física del Comandante Chávez, la Comuna Piotamayo sale a marchar en la unidad del pueblo, con el pueblo trabajador, con los estudiantes, con los campesinos, para decirle un sí a la Revolución Bolivariana, al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Pero también salimos a marchar para rechazar contundentemente la privativa libertad de tres trabajadores de la empresa rescatada por el Estado venezolano, la empresa Alentuy, que injustificadamente están detenidos en la cárcel de Los Llanos. Denunciamos que lo que se ha hecho con estos compañeros es una gran injusticia y el pueblo va a estar en la calle hasta que estos compañeros sean liberados y hasta que estos compañeros tengan la posibilidad de andar libres combatiendo al lado del pueblo por toda la fuerza de la Revolución Bolivariana. Desde acá, desde la Comuna Socialista José Piotamayo, invitamos a todo el pueblo de Venezuela, a todo el pueblo de Lara, a que en estos momentos en los que el imperialismo norteamericano y sus lacayos acá, partidos políticos de derecha, intentan asesinar selectivamente al pueblo venezolano, nosotros no podemos tener miedo y debemos estar en la calle, movilizados en la unidad del pueblo revolucionario. También debemos denunciar, camaradas, que en estos momentos Barquisimeto se convierte en el centro de la conspiración de la derecha venezolana con los alcaldes guarimberos reunidos acá en Barquisimeto, empresarios, políticos de derecha, estudiantes de derecha, reunidos con la unencia del gobernador Henry Falcón, del alcalde Alfredo Ramos, que los denunciamos por guarimbero y los denunciamos por conspiradores. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Ante el colapso de cloacas, habitantes del sector de la Carusieña exigen a Hidrolara una pronta solución a esta problemática que no solo afecta a la comunidad, sino hay esencia de la misma. Amigo, a continuación te invitamos a disfrutar de una gran entrevista que le hicimos al extraordinario arquitecto Fruto Viva, el creador de la flor de Venezuela, por estar premiado en lo que es la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo. Veamos. La problemática de acá es que tenemos las cloacas colapsadas, tenemos más de dos años con esta problemática, ya los terrenos están cediendo, ya los incrementos están saliendo por los inodoros de cada vivienda y eso está horrible, es en estado de emergencia, de verdad, tenemos el proyecto ya, el proyecto de Hidrolara, acá, ¿cuál se ven? Son 2.111 bolívares, que necesitamos, millones de bolívares, perdón, necesitamos para la reconstrucción de cloacas, porque no es colapso en sí de drenaje, no, es reconstrucción de cloacas. Tenemos la vereda 19, la vereda 22, la vereda 24, y la vereda 17. Y ya tenemos varias personas enfermas, tenemos varios casos de cáncer, tenemos niños incapacitados y personas mayores que transitan por ese sitio, y cual de verdad nos urge de emergencia, una reconstrucción, una solución, pues. Yo creo que es responsabilidad de Hidrolara, también, aparte de las veredas que dicen ellas que tienen problemas, también tenemos problemas con la vereda 18. La vereda 18 tiene aproximadamente más de tres años y lo que hacen es medio limpiarla con una guaya media hora y se van, y se tapan, a los dos meses se vuelven a tapar. Y cuando llega el agua, sobre todo, es cuando flota toda la purificación y toda el agua negra hacia afuera y saliendo perjudicados los niños y los viejitos que tenemos habitados en esas veredas. Y tengo un problema con mis niños y mi esposa que vivimos allí y se debordó la cloaca, sale el agua, le excremento por la poceta, por la rejilla de la ducha y no la podemos utilizar. Ahí tenemos eso y mi esposa y mi hija tienen que bañarse por ahí en el solar porque no podemos utilizar eso porque eso está colapsado totalmente. El señor aquí, Raúl, él es un niño incapacitado y está ahí, él está todo el día ahí porque él no tiene más a dónde está y eso lo afecta, está enfermo, vive con gripe, le pega asma, vive todo el tiempo enfermo. Cada vez tiene que sacarlo al ambulatorio por ese problema. Ya tenemos un año en ese problema y cada vez vamos, ayer fuimos, nos atendió el ingeniero Pedro Sánchez, pero la respuesta que nos dio que fuéramos en la tarde porque en la mañana no estaba en una reunión en el tocuyo. Fuimos en la tarde y la respuesta que nos dio es que no hay presupuesto, que tenemos que meter el presupuesto para ver cuándo llega y si nosotros no podemos esperar más. Esto es una emergencia que tenemos. El día de ayer salen unas declaraciones de Jan Moreno diciendo que en la carusilla no existe ningún tipo de colapso. ¿Qué piensa usted referente a eso? Yo creo que ese señor, a pesar de que de esta comunidad no está informado de nada porque ellos como viven en una oficina con aire acondicionado y nosotros pasándolas que caen aquí. Los sirven nosotros que es lo que sufren más. Le hago un llamado para que se acerque hasta acá. Lo estamos esperando porque dijeron que en la mañana que el Consejo Comunal lo llamaron y dijo que le esperamos aquí. Nosotros le dijimos a ellos, el Consejo Comunal, que nosotros hasta que no nos solventen el problema no dejamos la protesta. Duramos todo el día, mañana, pasado de mañana porque es el regalo que le dieron al día a las madres. Poco excremento aquí por la calle. Entonces, le hacemos un llamado para que se aboquen porque me imagino ahora que está escondido porque ellos dicen que nosotros solo tenemos que buscar el presupuesto. Señor, ¿y dónde vamos a buscar nuestro presupuesto? Ellos son los que tienen que ayudarnos porque ellos se acercan por aquí puro cuando hay votos, cuando hay elecciones para que venga a ver porque es que en una oficina con aire acondicionado ellos no van a saber el problema que tenemos nosotros porque ellos para salir del paso mandan a uno con una pala y eso no es así. Eso no nos... Necesitamos que en verdad nos solventen el problema. Todas colapsaron pero ustedes se meten por la vereda 24 donde nosotros habitamos, mire, eso es horrible, peor que todo lo que está pasando. Eso no tenemos... No comemos bien nada. Eso es demasiado. Todos los experimentos ahí, todo, aguas negras, ya la vereda está verde, que es la vereda que sigue allá, la 24, que es donde nosotros habitamos. Eso hay mucha mosca, mi esposo está operado, de verdad, nosotros queremos solución porque esto es fuerte, está viviendo esa situación que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Mire, si ustedes vieran, eso parece una piscina, díganme los días que viene el agua, demasiado, hay demasiada agua, no tiene que pasear brincando, mi cuñado anda en muletas, él se cayó porque eso está resbaloso, eso es pura podrición ahí. Ajá, mi esposo ha operado de los pulmones, ¿verdad? No es justo, hay personas mayores, niños, hay denga, hay de todo. Nosotros no podemos comer porque eso es horrible, no podemos comer, no podemos dormir, no podemos hacer nada. Nosotros no somos guarimberos, lo que no aguantamos es, con perdón de la palabra, que hay en la vereda, o yo, eso es lo que nosotros queremos saber, que nosotros no estamos luchando por otra cosa, sino por nuestros derechos, que es la vereda, que hay niños inválidos, hay niños menores, que está, mire, eso es horrible, métanse para la vereda para que vean que yo no le estoy diciendo mentiras, y a mucha honra peleó por mi pueblo. Recientemente la novena Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo premió al arquitecto venezolano Fruto Vivas por su labor, larga trayectoria y gran legado a la vida en colectivo. Este tachirense, que desde hace más de seis décadas ha fusionado cada una de sus obras en armonía con la naturaleza, nos demuestra que su teoría de los árboles para vivir sí es posible. Para mí es una gran satisfacción extraordinaria, soy el noveno que ganó la Bienal, o sea, se van ocho Bienales, esta es la novena, y encontrarme al lado Scanny Mayer, de Legorreta, de los grandes arquitectos de Navarro, de todos los grandes arquitectos contemporáneos, para mí es una gran satisfacción. Primero porque es la relación de América Latina, y la otra cosa es el trabajo que uno ha realizado durante más de 60 años. Siendo el primer venezolano que recibe este reconocimiento y de manera unánime entre más de mil propuestas, el maestro Vivas mantiene su frescura al contarlo y destaca que esto se da gracias a la naturaleza como inspiración para cada una de sus obras, entre ellas Nuestra Flor de Venezuela. Eso es que sí que les caí bien. Mira, lo que pasa es lo siguiente, que la singularidad de mi trabajo no es muy común en el resto de los arquitectos. Y el otro hecho es el hecho de múltiples, las grandes facetas que uno ha trabajado en la arquitectura y las oportunidades que he tenido para poder realizarlas. Una de ellas es esta flor. Fruto Vivas ha dedicado gran parte de su obra a la investigación y construcción de viviendas populares en unión con la biodiversidad. Su pasión por la naturaleza se conjuga con sus amplios conocimientos arquitectónicos, convirtiéndolo en uno de los arquitectos contemporáneos más importantes del mundo. Cuando a mí me preguntan cuál es la obra de arquitectura tuya, yo le digo, yo no tengo sino una sola obra, los árboles para vivir. Y ahí se sintetiza todo mi trabajo. Esto es un árbol para vivir. Se prevé que para mediados del mes de octubre el arquitecto Fruto Vivas reciba con honores su merecido reconocimiento por tantos años de logros y aportes a la arquitectura mundial. Gracias. Gracias. Gracias.